Pidió que el exdirector del DPS, Pierre García, sea enviado a la cárcel por un presunto entramado de corrupción, conocido como marionetas. Durante la audiencia, el fiscal del caso mencionó también a seis senadores. Vamos con nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe, le pregunto quiénes son y con cuánta plata de los colombianos se habrían quedado estos señores. Buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes. Pues es lamentable y según la propia fiscalía se hablan de 70 mil millones de pesos. Todo esto ha sido revelado en la solicitud de la fiscalía de enviar a la cárcel a Pierre García, antiguo director de Prosperidad Social. Según toda la investigación, se habla de un posible entramado criminal que estaba liderado por él, presuntamente, y que tendría a varios senadores, dentro de los cuales están Mario Castaño, Ciro Ramírez, que se encuentra en este momento en la cárcel Picota. Pero lo revelador, seis nuevos nombres de senadores que habrían sido beneficiados de todo el entramado criminal. Beneficiados otros tres senadores, como lo son Sammy Merek, Carlos Abraham Jiménez López, Juan Felipe Lemos Uribe. Adicionalmente, su señoría, también esos presuntos senadores que estarían involucrados en estos hechos serían Ciro Alejandro Ramírez Cortés, cuyo enlace para la comisión de esas presuntas conductas ilícitas sería una funcionaria de su unidad de trabajo legislativo, Katherine Rivera Borges. En segundo lugar, Miguel Ángel Barreto, cuyo enlace del senador sería Óscar Humberto Leiton Carrillo. Y finalmente, Carlos Motoa, cuyo enlace sería Giancarlo Estorino. La fiscal del caso sigue en este momento argumentando ante la juez de control de garantías una medida restrictiva de la libertad. Es decir, que se ha enviado a la cárcel el exdirector del DPS, Pierre García, por distintos delitos relacionados con la corrupción, incluido el de concierto para delinquir. Esa es toda la información desde el búnker de la fiscalía. Vamos a la ciudad de Barranquilla.